¿Qué es el cambio climático? Según los científicos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, hacia el año 2100 la temperatura media del planeta podría ser de 4,3 grados por encima de los valores que tenía en la era preindustrial si no se restringen las emisiones de gases de efecto invernadero. Hacia finales de siglo, algunas ciudades podrían ser muy distintas a como las conocemos hoy en día. Los últimos estudios realizados muestran que en el noroeste argentino se sentirá un aumento significativo de las temperaturas y además en estas latitudes el pasaje de frentes fríos será cada vez menos frecuente. Si este escenario se concreta, habrá serias implicancias en la producción agropecuaria, también en la vida y el bienestar de las personas que viven ya de por sí en un sector que es extremadamente cálido. En cuanto a los eventos extremos de temperatura, habrá mayor frecuencia en las olas de calor en el centro y norte de Argentina y además las temperaturas mínimas aumentarán considerablemente, lo cual hará que se registren menos cantidad de heladas. Si no se restringe la emisión de gases de efecto invernadero, para el año 2100 ciudades como Rosario podrían tener veranos similares a los que hoy tiene la ciudad de Posadas en Misiones. Además, estos veranos tenderían a prolongarse durante el otoño debido a una rotación en la circulación de los vientos. Bajo este escenario, los eventos de precipitaciones serán cada vez más frecuentes e intensas, provocando grandes impactos socioeconómicos. El aumento de los caudales del río por las intensas lluvias y el uso de suelo va a traer grandes impactos si no se toman medidas pronto. Los inviernos cálidos se sentirán en Ushuaia. Si no se toman medidas de reducción de gases de efecto invernadero, hacia finales de siglo, esta ciudad podría tener temperaturas similares a las que hoy tiene Santa Rosa en La Pampa. Habrá cambios en la precipitación, las lluvias serán cada vez menos frecuentes, la nevada a eventos raros y desaparecerán glaciares. Este aumento en las temperaturas, combinado con la reducción de las lluvias, generará mayor evaporación y un aumento en el estrés hídrico de la vegetación, volviendo a la zona mucho más árida de lo que es en la actualidad. La escasez de agua aumentará el riesgo de incendios forestales. Es posible que los cultivos básicos de la región ya no estén disponibles. Esto conduciría inevitablemente al aumento de los precios y al empobrecimiento de la región. Sin embargo, todos estos escenarios futuros podrían ser no tan extremos si se toman medidas inmediatas de reducción de gases de efecto invernadero. El escenario del futuro y cómo vivirán nuestros hijos y nietos depende de todos nosotros. El cambio climático es el desafío más apremiante que enfrenta la humanidad. La evidencia científica indica que la tendencia en el aumento de la temperatura del planeta se atribuye en gran medida a la actividad humana. Los impactos del cambio climático ya son una realidad en las ciudades, donde se genera el 70% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Además, sabemos que hacia 2050, cerca del 80% de la población del mundo vivirá en otros centros urbanos, por lo que la batalla contra el cambio climático debe iniciar en las ciudades. De no tomar acciones ahora, las consecuencias podrían ser catastróficas para el medio ambiente y se afectaría en gran medida la calidad de vida de todos los habitantes del planeta. Afortunadamente, podemos evitar que estos escenarios se vuelvan una realidad. Cada vez son más las ciudades del mundo que han asumido el compromiso y la responsabilidad de tomar acciones concretas para hacer frente a este reto. Más de 600 ciudades que representan a cerca de 500 millones de habitantes en el planeta se han comprometido a mitigar las emisiones de contaminantes responsables del cambio climático. Debemos repensar el modelo de desarrollo de las ciudades hacia un desarrollo verdaderamente sustentable que además contribuya a reducir inequidades sociales y promueva la equidad de género. Invito a las ciudades del mundo, a los ciudadanos, a trabajar juntos por un futuro sustentable, resiliente y bajo en carbón. Estoy convencido de que con acciones locales podemos alcanzar metas globales y lograr un mundo mejor para nosotros y para las siguientes generaciones. Gracias. 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 Gracias.